Sergio. Bueno, y hablando de Charlie, también abrió su corazón para hablar sobre lo orgulloso que se siente de su hijo y cómo a través de los años no solamente renunció a los excesos, también a las malas amistades. Vamos a ver. Como padre, el cantante y empresario Charlie López compartió de primera mano lo orgulloso que se siente de Emiliano, hijo que tuvo con la conductora Ingrid Coronado, joven que ha demostrado a sus 20 años de edad tener muy claro lo que quiere de la vida. Está padrísimo, mijo, yo lo amo, gracias a Dios. Salió mucho en la parte de Ingrid y mucho la parte buena mía. No fuma, no toma, le gusta el ejercicio, baila increíble, está estudiando ingeniería musical. Yo estoy encantado, mi hija Marión también está estudiando psicología, también no fuma, no toma, o sea, soy dichoso. Charlie celebra por todo lo alto que sus hijos no tengan vicios para que estén alejados de experimentar lo que él mismo vivió cuando estuvo sumergido en los excesos que lo llevaron a perder el rumbo de su vida. Y hay dos caminos, el bueno y el malo, tú sabes por cuál irte, y si te vas por equivocación al malo, siempre hay un regreso y te vuelves a regresar. Y no es porque mis caminos hayan sido malos, no, yo soy feliz y sé tener una vida maravillosa, pero el tener antros, también la fiesta, también te va jalando. Y nos ha jalado mucha gente del medio, y me cuento yo entre ellos, donde el tener lugares donde se vende alcohol y donde hay fiesta, te va jalando. Al final del día me pude salir de la vida de noche y ahora ya estoy como empresario, como productor y estoy haciendo otras cosas, pero yo no me arrepiento de nada porque no robé, no maté, no he hecho nada malo, pero sí también no estaba padre, ¿no? Ahora ya me levanto los sábados y domingos con un café en la mano, me voy feliz al cine o a comer o simplemente ir a ver a mi amigo, ¿sabes? Cosas que vas dejando en el camino. Cuando el ex Garibaldi logró rehabilitarse de los vicios que adquirió durante muchos años, hizo una depuración importante de amistades que no le hacía nada bien. Y yo he aprendido a tesorar, yo antes creía que tenía miles de amigos, te puedo decir que tengo mis tres mejores amigos, Adreno Balcaba, Sergio Mayer y José Luis. Pero antes tenía miles de amigos según yo, y los tengo contados con la mano y muy claros mis amigos. Tienes razón, Charly, yo creo que cuando vas haciendo filtros en tu vida te vas dando cuenta quién es quién, en realidad. Sí, depende de las situaciones a las que te enfrentas. Exacto. Y qué bien está Charly, no únicamente lo digo por su físico, cuando te da así, ¿no? Lo ves lleno de vida, lo ves contento, lo ves rehabilitado, curado y eso nos da tanto gusto. Mira qué hermoso su hijo. Está en un buen momento. ¿Qué tal el hijo? Sí. Porque en la fiesta y en la bonanza todos son tus cuates. Ah, exacto, pero qué tal cuando no, como dice, se empiezan a filtrar y mira, se cuentan con los dedos de una mano. Claro, porque la cárcel, o sea, es tan cierto el dicho de que en la cárcel y en la enfermedad se sabe con quién cuentas en realidad. En la desgracia, cuando te quedas sin trabajo, cuando tienes una pérdida económica, ahí se sabe quién es de advera. Los que están a tu lado ahí son los que en verdad son tus amigos. Exactamente, y Charly, yo sí te felicito y te aplaudo, qué bueno que estás bien. Ya le ofreció matrimonio a Mónica Montiel. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Oye. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.